Música Y le damos gloria a Dios y te damos formalmente la bienvenida a esta transmisión, a este programa en su presencia, en donde todos juntos nos unimos para adorar y alabar al Rey de Reyes. Damos gracias a las emisoras que retransmiten esta señal, ya sea Teleoro, tu canal 13, el canal de la familia, como también Radio Inmaculada, Inmaculada TV, que nos permite llegar a ti domingo tras domingo, jueves, lunes, el día de la semana. Pero sabemos que es de bendición el conectarnos contigo, el alabar y bendecir el nombre del Señor. A santo eres Dios, así que le damos gracias a Dios porque donde tú estás, allí en tu casa, sea viendo este programa, esta transmisión desde tu teléfono o desde el televisor, le damos gloria a Dios porque podemos conectarnos en el Señor. Y en esta noche nosotros venimos a entregar nuestro corazón. Si esta es la primera vez que te conectas con nosotros, nos regocijamos en el Señor. Invita a tu familia, a tus amigos, háblales de este momento de adoración y de intercesión que vamos a tener juntos. Si es la segunda, la tercera vez o te has conectado mucho, le damos gloria a Dios también porque estamos juntos nuevamente el día de hoy. En este año nuevo que el Señor nos ha regalado. Es una gracia, es una bendición poder juntos decir, estamos en otro año más que el Señor nos ha regalado. Nosotros somos Nelly y Carlos y te damos la bienvenida a nuestra casa, pero también te agradecemos que nos permitas poder entrar en esa tu casa. Y queremos pedirle al Señor que esta noche fluya. En este año nuevo que la tercera vez que nos ha regalado. En este año nuevo que la tercera vez que nos ha regalado. En este año nuevo que la tercera vez que nos ha regalado. Más que a nada, Dios, deseo de tu gracia en mi corazón, dulce Jesús. Y dulce Jesús Yeah, yeah, yeah Anhelo tu presencia ¿Cuánto anhelan? Más que a nada Dios Deseo de tu gracia Y en mi corazón Dulce Jesús Yeah, yeah Y dulce Jesús Yeah, yeah Yo no puedo negar tu presencia Ni tu misericordia en mí Si no estás mi vida está seca Porque solo tú me haces vivir Yo no puedo negar tu presencia Ni tu misericordia en mí Si no estás mi vida está seca Porque solo tú me haces feliz Siento tu amor dentro de mí Adora su presencia No puedo negar que sin tu presencia Yo no puedo sobeir No puedo negar que sin tu presencia No puedo negar que sin tu presencia No puedo negar tu ser Es un tiempo nuevo Es un tiempo nuevo en su presencia Te invitamos en esta hora que comparta esta transmisión Que puedas permitir que el Espíritu Santo llegue a otros hogares A otras personas Te invitamos Dios de gloria No podemos vivir sin tu presencia No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Señor Jesús Aquí estoy Entrego lo que soy Te entrego mi corazón Señor Jesús Señor Jesús Reconozco que sin ti No puedo vivir No puedo vivir No puedo sonreír No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Señor en esta noche nosotros bendecimos tu nombre y te exaltamos Y te decimos eres nuestra alegría y nuestro gozo Eres nuestra felicidad Sin ti Señor no podemos vivir Sin ti Señor no somos verdaderamente felices Sino que vivimos vacíos Sino que vivimos vacíos creyendo que hemos alcanzado la felicidad Señor Lléname esta noche Lléname en este momento Y que yo pueda sentir gozo de tu presencia Que yo pueda sentir alegría de tenerte en mi vida Señor Que este año nuevo Señor Que este año nuevo Señor yo pueda decir Señor Tú eres mi alegría Mi alegría Mi alegría no es una casa No es un carro No es una persona Mi alegría no es una cosa Mi alegría eres tú Señor Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir si no estás Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir si no estás Yo no puedo vivir Hazme danzar en ti Ay de tu presencia Ay de tu presencia en mí Danza para Jesús Allí donde estás Si puedes danza para Él De pie levanta tus manos Y dile Señor aquí estoy Yo te bendigo Yo te doy honor y te doy gloria En este año Señor Te pongo a ti en primer lugar Tú eres Señor el número uno en mi vida En este año Señor Yo te pongo como mi prioridad Y por eso hoy te bendigo Te exalto, te doy honor El amor a ti Señor Santo eres Dios Poderoso eres Damos gracias a Dios Que nos permite poder llegar a ti A través de estas noches llamadas en su presencia Sabemos que Dios está aquí Queremos alabarlo, queremos bendecirlo Sabemos que su poder, su presencia Su espíritu esta noche quiere llenarte Ahí donde te encuentras Por eso nosotros queremos invitarte A que podamos alabar al Señor A que podamos decirle Señor Nada más, nada más me interesa este año Nada más me interesa en este tiempo Que solamente tu presencia Señor no busco nada más esta noche No busco nada más Señor Que solamente tu presencia Adora su presencia Allí donde estás Pídele al Señor que te envuelva Que te envuelva en su amor Que te abrace Y háblale y cántale Cántale, cántale Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir No me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Lo siento Por andar por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti A ver su corazón a su presencia Lo siento Por buscar lo mío primero Lo siento Por olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a su presencia A ti, a ti, a ti, a ti Y nada más Y nada más Nada más Nada más Y nada más Te quiero a ti Nada más 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 Te quiero a ti Nada más, nada más, nada bastará Señor, en este momento yo se decimos que solo tú bastas Que nada puede llenar nuestros vacíos Que nada puede llenar nuestro corazón, solo tú Hoy yo te amo, nada más, nada más, nada más hará Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más hará Te quiero a ti, solo quiero a ti Señor Solo quiero verte a ti Señor Señor, no me importa nada Si te tengo a ti, si te tengo a ti Señor Te tengo a ti Señor, tú eres mi persona Adoramos tu presencia Señor Hoy veo en ti la respuesta, la respuesta Hoy veo en ti Jesús la vida, la vida Dile hoy veo Hoy veo en ti Señor, la alegría de vivir, la alegría de existir Hoy veo en ti, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor Hoy veo en ti la esperanza Aleluya, poderoso Hoy veo en ti, hoy veo en ti, hoy veo en ti la esperanza de vivir, aleluya, sabemos poderoso, sabemos que Él está aquí, sabemos que su presencia esta noche viene a arroparte, en medio de tu condición, en medio de tu necesidad, hay un Dios que esta noche va a fluir sobre ti, ahora vas solo, adora, 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 adora en esa hora, dile santo, 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 Y Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Créanlo en esa hora, aleluya Dios es ahí, Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír En esa hora yo siento como la presencia de Dios Está entrando en tu casa Como tu casa se llena de Dios en esa hora Como esa habitación en donde estás impregna La presencia del Espíritu Santo, aleluya El lugar donde te encuentras comienza a ser lleno por Dios No es tu mente, no es su gestión Es que su presencia en esa hora te está visitando Su poder y su espíritu está en esa hora En ese lugar donde te encuentras Y tú estás aquí, Dios, tú estás aquí Tú estás cerca, tú estás cerca, tú estás cerca, tú estás cerca de mí Tú estás cerca, tú estás cerca, tú estás cerca Y de mí Comienza en esa hora en el nombre poderoso de Jesús en fe Etiqueta esa persona que en tu mente viene Que necesita de Dios Pon su nombre ahí Para que esta noche esa persona pueda recibir de la presencia de Dios Pueda recibir ese momento Usted coloque el nombre en fe y Dios hará el resto Permite que Dios de gloria esta noche se manifieste Tú estás aquí, Jesús, estás aquí, Señor Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí, Dios, estás aquí, Señor Jesús Estás aquí, Señor Estás aquí Señor, estás aquí cayendo de tu unción Fluye, Espíritu de Dios, ven y fluye Que toca aquí hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándote, saciando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Te está visitando en esa hora Llenándote, sanando mi ser Y mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida Señor Mi vida nunca más será igual Es una noche diferente Es una noche para que Dios haga cambios en ti Es una noche para que Dios te visite, te renueve, te levante Él es el único que puede sacarte de donde estás Él es el único que puede cambiar tu lamento en baile Si lo hizo con el salmista Que dijo tú cambiaste mi lamento en baile Ceñiste mi rostro de alegría Que no podrá ser contigo Dile mi espíritu Dile mi espíritu Dile mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual No será la misma Allí donde tú estás Que de tu boca salgan estas palabras En el nombre de Jesús Mi vida jamás será igual De eso se trata la conversión diaria De los hijos y las hijas de Dios De decir con su boca Y tomar determinaciones Mi vida jamás será igual Porque he tenido un encuentro con Dios Porque he tenido un encuentro con el amado Con el Espíritu Santo Mi vida jamás podrá ser igual Ya yo he sido sellada Ya yo he sido sellado con la presencia del Señor Pero que salga de tu boca No importa lo que el enemigo te ponga en tu mente ahora Que no lo mereces Que no eres digno, que no eres digna Di con tu boca en el nombre poderoso de Jesús Mi vida jamás seré igual Porque he conocido He conocido el amor de Dios He conocido el amor del Padre de lo alto Y he recibido su Espíritu Acoge el Espíritu de Dios allí donde estás Sea en tu casa Sea que estés conduciendo Sea que lo estés escuchando en la radio O lo estés viendo en la televisión Allí donde estás No será la misma Acoge el Espíritu de Dios No será la misma Mi vida Si tú me tocas Si tú me tocas Si tú me tocas No seré el mismo No seré el mismo No seré el mismo Nada será igual Si tú me tocas Si tú me tocas Si tú me tocas Por no seré el mismo Por no seré el mismo De los ojos Tú que amas Fluye Señor Sobre mi interior Mira mis vacíos Mi condición Visítame 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 Mira mi vacío Mira mi vacío Y mi interior Visítame 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 Aleluya Yo siento decirte en este día En esta noche Que nosotros Nelly y Carlos No hay perfección En nuestras vidas Si el enemigo Pone pensamientos En tu mente Ay es que ellos Están ahí Aleluya Hay perfección A ellos les va todo bien Espiritualmente No, 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 no Nosotros estamos Conectándonos Contigo hoy Para hacer lo mismo Que estás haciendo Tú allí Conectarnos Con el amado Aleluya Y entregándole Nuestras imperfecciones A Dios Aleluya Entregándole Todas nuestras Iniquidades A Dios Poderoso Nuestras debilidades Aleluya Aleluya Bendito eres Señor Hermano Nosotros queremos Pedirte que el nombre Poderoso De Jesús Que si no lo has hecho Compartas Esta palabra Que Dios Trae a nuestro corazón En este comienzo De año Dios quiere Prepararte a ti Dios quiere Afirmarte Sobre la roca Que es Jesucristo Dios quiere Que usted pueda Ser una mujer Y un hombre Guiado Por el Espíritu De Dios Que usted no pueda Ser como las olas Del mar Que el viento Las traen Y las llevan Que usted pueda Ser un cristiano Una cristiana Firme en la roca Que es Jesucristo Por eso yo quiero Que usted rápidamente Pueda buscar La palabra de Dios Que se encuentra En el libro De Apocalipsis Capítulo 2 Apocalipsis Capítulo 2 Apúntela Para que si no tiene Una Biblia Cercana a usted Usted pueda Permitirle a Dios Luego leerla Y que le hable Y leemos La palabra de Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Leemos Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 2 En adelante Dice Yo conozco Tus obras Y tu arduo Trabajo Y paciencia Y que no puedes Soportar A los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y no los has llamado Mentirosos Has sufrido Has tenido paciencia Tú Has trabajado Tú arduamente Por amor A mi nombre Y no has desmayado Aleluya Dios le está hablando A alguien Esta noche Pero dice La palabra de Dios Y continúa diciendo Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda Por tanto De donde Has caído Y arrepiéntete Y haz Las primeras Obras Pues si no Vende pronto A ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no Tuvieses Arrepentido Pero tienes Esto Que aborreces Las obras De los Nicolaitas Las cuales También aborrezco Esto es Palabra de Dios Fíjese Como la palabra De Dios En el libro De Apocalipsis Comienza A hablar De que Dios Conoce Cada una De las obras Que nosotros Hacemos Dios No pasa Desapercibido Tus esfuerzos Tus deseos De agradarle Dios No pasa Desapercibido Tus intentos De buscar Más de él Y Dios Conoce Que muchas Veces Te esfuerzas Pero Dios También ve Nosotros A través De esta palabra Que nos Hemos desviado Del primer amor Y cuando Dios Se refiere Al primer amor Imagínese Usted En ese momento Que usted Conoció A Dios Por primera Vez La primera Vez Que usted Sintió Su espíritu La primera Vez Que usted Cayó En descanso La primera Vez Que Dios Tocó Su vida Y le hizo Hablar En lenguas La primera Vez Que Dios Tocó Su vida Y la sanó Y la sanó Ese primer Momento En donde Marcó Un inicio De usted Y Dios Dios Nos recuerda Que hemos Perdido La pasión El intento La motivación De antes Por buscarlo A él Si hay algo Que ha hecho Este tiempo Y este año Que pasó Es que nos Ha dejado Ver nuestra Verdadera Condición espiritual Que necesitamos Buscar más De Dios Que necesitamos Afianzarnos Más a Dios Y es necesario Que nosotros Podamos Volver al inicio Donde todo Comenzó Que usted Pueda retornar A aquel Momento En donde usted Le dijo Dios Yo te voy A servir Dios Independientemente De lo que pase En mi vida Yo voy A seguirte A ti Que usted Pueda recordar Ese momento En donde usted Le dijo Señor Contra viento Y contra marea Voy a seguirte A ti Y Dios Conoce Que tal vez Te has enfriado Que tal vez Te has distanciado Que no sientes La misma pasión Si hay algo Que tiene la palabra De Dios Es que la palabra De Dios Siempre llega A tiempo Para corregir Tus pasos Porque independientemente De tus esfuerzos Dios Dios quiere Acercarte A su corazón Dios Necesita Y anhela Que tú Vuelvas A tener La sed Y el anhelo Que tenías Antes Ese antes Que buscabas Leer la Biblia Ese antes Que buscabas Conectarte A todo Que querías Conocer Más De Dios Que buscabas Más Constantemente Si hay algo Que necesitamos En este tiempo Es volver Al primer amor Pues cuando Estamos concentrados En Dios Podemos Conocer Cuál es Su voluntad Vivimos En tiempos De mucha Confusión En tiempos De mucha Confusión Y desinformación Y son Solo aquellos Que viven Aferrados A Dios Quemándose De amor Por Él Que pueden Discernir Los tiempos Que pueden Discernir Cuál es La voluntad De Dios Cuando Dios Ocupa El primer lugar En mi vida Mi tiempo Es de Dios Mi pensamiento Es Él Yo busco Agradarlo Yo busco Honrarlo Con mi vida Cuando Dios Es el centro De mi vida Cuando mi corazón Arde De pasión Por Dios Mi motor Es poder Agradarlo A Él Por eso Yo te pido En esa hora Que tú puedas Dejarte Ministrar Así como Timoteo Se tuvo que Dejar Ministrar De Pablo Cuando Pablo Le dijo A Timoteo Has perdido Has apagado Tu fuego Tu fuego Se está apagando Timoteo Es importante De que yo Pueda Volver Al inicio Que yo Pueda Decirle Señor Esta noche Este año No quiero Estar en la misma Condición espiritual De la anterior Este año No quiero ser Una mujer Llena de dudas De miedos Si no quiero Afirmarme en ti Como el primer día En que te conocí Si hay algo Si hay algo Que hace Dios Es que Dios Puede apasionar Tu corazón Nuevamente Por Él Yo quiero Que esta noche Usted más allá De disfrutar De la música Usted pueda Conocer Lo que Dios Le está diciendo Hay un Dios Que está tocando La vida de alguien En esa hora Y te está diciendo Hija mía Hijo mío Es momento De regresar A mi presencia Es momento De acercarte Nuevamente A mí Es el momento De levantarte De donde te caíste Es momento De salir De la cueva Del desánimo Es el momento De levantarte De tu depresión Y regresar A mi amor Y regresar A mi corazón Hay un Dios Que en esta hora Está buscando Esa oveja Que se le ha salido Del redir Esa oveja Que está Sola En un peldaño Aleluya Hay un Dios Que es capaz De dejar Las 99 Para esta noche Buscarte a ti Dios vino A buscarte A ti Esta noche Aleluya Su presencia Está aquí Dios vino A buscarte A ti Dios vino A acercarte Nuevamente A Él Hay un Dios Que en esta hora Te está buscando A ti Tú que te has Salido Del redir Tú que estás Debilitada Tú que te sientes Sola y solo Hay un Dios Que esta noche Se acordó De ti Como dice El libro De Isaías Porque yo Me acordé De ti Aleluya Hay un Dios En esta hora Que comienza A quemar Tu corazón Ahí donde Estás Su presencia Comienza A fluir En ti Tú que quizás Estás diciendo Señor Yo necesito Sanidad Señor Yo necesito Que tú Suplas Mis necesidades Económicas Pero Dios Esta noche Quiere trabajar En tu espíritu Dios quiere sanar Tu alma Dios quiere Renovarte Desde adentro Hacia afuera Esta noche Permítelo al Dios De gloria Quebrantar Entrar Apasionarte Nuevamente Que tu corazón Que tu motor Sea poder Agradarlo Que no importa Lo que dice El mundo Los gobiernos Las naciones Yo vivo Agarrado De Dios Yo vivo Agarrado De mi amado Yo soy De mi amado Y mi amado Es mío Que esta noche Usted pueda decirle Señor Yo no quiero ser Ese mismo cristiano O esa cristiana Del año pasado Hoy quiero Que tú marques Un inicio en mí Hoy no quiero Confundirme Con todas las noticias Hoy quiero acercarme A ti Para conocer Tu voluntad Cuando yo camino En el primer amor Yo puedo discernir Los tiempos Y si hay algo Que usted tiene que hacer Como cristiano Es poder discernir Estos tiempos Lo que hoy vivimos Sale en este libro En el apocalipsis Lo que hoy vivimos Es palabra de Dios Son cosas que van a pasar Y usted necesita Poder volver Al primer amor Para conocer Cuál es La voluntad de Dios En su vida En este tiempo Que usted no pueda Tomar decisiones Productos del miedo Sino de sus decisiones Que vengan Productas De que el Señor Esta noche Le reveló Que este tiempo Usted pueda decirle Señor Yo necesito Más de ti Señor Yo necesito Más de tu presencia Si hay algo Si hay algo Que Dios Hace Es que Dios Es el único Que quebranta El corazón El corazón El corazón Del hombre Así que ahí Donde estás Poderoso Si tú eres De aquellos Que el Señor Esta noche De esas ovejas Que el Señor Vino A rescatar Esta noche Yo te pido Que ahí tú puedas Escribir Yo necesito Más de Dios Y voy a pedirle A Nelly Que vaya buscando La canción De nuestros hermanos Y siete El Señor Pone en mi corazón Esa canción Aleluya Oramos por ti Yolanda Yolanda Otero Oramos por ti Para que el Señor Nuevamente Apasione tu corazón Aleluya Minerva Oramos por ti Esta noche Habrá alguien más Que el Señor Esta noche Le ha venido a visitar Le ha venido a hablar Le ha venido a inquietar Su corazón Aleluya Nuestra hermana Edna Rivera Aleluya Oramos por ti Santo y poderoso 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 Aleluya Señor mira los corazones Señor Quebranta los corazones Gente que Gente que está débil En esa hora Gente que quiere Hacer un nuevo comienzo Como Mayri Torres En esa hora Gente que está diciendo Señor Yo no quiero ser la misma Mira a Maribel Señor en esa hora Aleluya He tratado de escaparme Y de correr Escucha como Dios Te habla Esa noche Tu amor Quise negar Pero fallé Te sentí en cada nota Que canté Pues lo deja Siempre tiende a volver Y ahora Con el tiempo Mira Juan Señor Esa noche Mira a Mili Puedo Comprender Que aún en medio Del desierto Tú sigues siendo Dios Aún en mi peor momento Me aceptas como soy Aún en medio de mis dudas Tú eres la razón Para seguir Adorando Para seguir Adorando Has corrido Por muchos caminos Tus pasos Se han alejado De Dios Pero Dios Esta noche Viene a acercarse A su presencia Dios no viene Con un dedo Señalador Sino con esos brazos De acercarte A Él Que en esa hora Recibe el abrazo De un padre Que en esa hora Además Que no te señala Sino que te abraza Ese padre Que aunque te has Alejado de Él En esa hora Quiere acercarte A ti Ese padre Que sigue Pronunciando Tu nombre Ese padre Que sigue Pronunciando Tu nombre Se sigue Acordando De ti Aleluya 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 El Dios Que no se ha olvidado De ti El Dios Que se recuerda De tu nombre El Dios Que quiera acercarse A ti Aleluya Aleluya Santo He tratado He tratado De escapar Y de correr Tu amor Quise negar Pero fallé Te sentí En cada nota Que canté Aleluya Pues lo oveja Siempre tiende A morir Y ahora Con el tiempo Aleluya Puedo comprender Que aún Que aún en medio Del desierto Tú sigues Siendo Dios Aleluya Aún en mi peor Momento Me aceptas Como soy Aún en medio De mis dudas Tú eres la razón Para seguir Adorando Para seguir Adorando Aleluya Poderoso Seguimos adorando A Jesús Esta noche Yo voy a mencionar Algunos nombres Que me aparecen Te presento A María Morales A Elis Aleluya Diana A Lizy González A Nicole Marie A Magda Resto A Betsy Nelson Morales A Nereida Brito A Lizy A Nilza A Sonia Boyita María González A Osvaldo Por las intenciones Que trae Osvaldo Olga Rodríguez Por Carmen Labrada Y sus intenciones Por Mayri Por Wilmary Por Juan Mateo Por Mili Román Sus intenciones María Díaz Vicente Y sus intenciones Por John Anthony Y sus intenciones Carmen Edna Te presentamos Señor A Irma Luz Y sus intenciones A Emily A Emily Gautier Señor A Maribel A Magda A Magda Y Saldana Y sus intenciones Señor A Tairi Martínez A Carlos Bendito 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 a Dios Por Lourdes Esta noche Poderoso Y le pedimos A Dios De Gloria Bendito a Dios Jesús Que ahí te llene De Él Llénanos Señor Que Él pueda hacer Tú todo En esa hora Aleluya Santo En a Dios Bendito a Dios Bendito a Dios Bendito a Dios Bendito a Dios Había No puedo vivir sin Dios, puedo vivir en tribulaciones pero no puedo vivir sin Dios. Mira el corazón Señor del hombre, de la mujer si tú le faltas por dentro, mira el vacío Señor de aquel que no te tiene Señor y que en esta hora está diciendo Señor hoy regreso a la casa de mi papá. Hoy regreso a la casa del Dios que me ama, hoy regreso al primer amor Señor a buscarte como antes, hoy regreso enfermo Señor, cansada, cansado pero hoy regreso a tus brazos Señor, hoy regreso a tus brazos papá, en tus brazos estoy seguro Señor, poderoso, poderoso. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor. Amor 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 Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Amor 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 Tú cambiaste con tu amor Y tú llenaste todo en mí Y con tu amor Y por tu amor Pues tú lo llenas todo En ti lo tengo todo Nada me falta en ti Jesús Tú lo llenas todo En ti lo tengo todo Nada me falta en ti Jesús 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 Nada me falta en ti Jesús 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 Nada me falta en ti Jesús Dile Jesús 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 Nada me falta en ti Jesús 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 Nada me falta en ti Jesús Jesús Si te tengo a ti lo tengo todos En medio de la enfermedad En medio de la pandemia Si te tengo a ti lo tengo todo Aunque el mundo se caiga al revés Aunque tiembre la tierra Aleluya Si te tengo a ti estoy seguro Si te tengo a ti estoy en el mejor lugar Si tú estás Señor no puedo temer Tú eres mi torre fuerte Eres mi torre fuerte Eres Yahvé Sabaón Señor Eres Elohim Eres Yahvé de los ejércitos Eres el león de la tribu de Judá No hay nadie como tú Señor Ante ti Satanás corre Señor Ante ti toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará Que tú eres el Dios Tú eres aquel que vendrá sobre los cielos Y todo ojo le verá Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Dios Para la gloria del Dios Padre Eres el Dios que te veremos Te veremos Tú buscarás tu pueblo Señor Tú Señor si tenemos a ti Estamos seguros Cántale en esa hora Si te tengo a ti Yo tengo todo Aleluya Poderoso, poderoso Aquí soy Abrimos nuestro corazón Para que tú llenes todo lo que hay Para que tú llenes, perdón Todo nuestro corazón Y no haya necesidad de nada Abrimos nuestro corazón Para que lo llenes todo Para que lo llenes todo Abrimos nuestro corazón Para que lo llenes todo Para que lo llenes todo Abrimos nuestro corazón Para que lo llene solo Para que lo llene solo Aleluya Se llena de la presencia Se llena de su presencia Lléname de ti Lléname Señor Lléname Señor Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Dile lléname, lléname de ti ¡Géname! 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 Lléname, lléname, lléname Dile lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname Señor Ay gracias Señor, gracias Dios Lléname Señor Lléname Señor Aleluya Limpia Dios Saca Dios Aleluya Todo lo que no es de ti Y entra tú Lléname de ti Dile saca Dios Saca Dios Despeja Dios Todo lo que no es de ti Y entra tú Ocupa tu lugar en mí Lléname de ti Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Dios quiero que allí Donde tú estás Hoy en esta noche Nosotros nos confesamos Delante de Dios Y le decimos Señor Perdóname, perdóname Por permitir que otras cosas Hayan ocupado tu lugar Yo Nelly, yo Señor Señor te pido perdón Con todo mi corazón Por permitir que otras cosas Ocupen el primer lugar Que eres tú Allí donde tú Allí donde tú estás Dile Señor Perdóname Y en esta noche Quiero que seas tú El Rey verdadero De mi vida Que te entrones En mi corazón Que te sientes Allí en mi corazón Y me estás llenando Y me estás llenando Y lléname Presencia Y renovando Mi interior Lléname de ti Lléname de ti Lléname Lléname de ti Lléname de ti Señor Aleluya Aleluya Gracias Señor Es el nombre del Señor Bendito y alabado Sea el nombre de Cristo Nosotros le damos Gracias al Señor Por este tiempo Por este momento En su presencia Sabiendo que nuestro Dios Es quien produce Tanto el querer Como el hacer Te invitamos A que si usted No está suscrito En nuestra página Suscríbase a esta página Sabemos que Dios Tiene cosas grandes Con usted Y cada vez que hacemos Un Facebook Live Nos gustaría Que usted pudiera Conectarse Y recibir De Dios Esta noche Ha sido una noche Llena de la presencia De Dios Llena del poder De Dios Y por eso Le damos gracias Y nuestro corazón Se regocija En Él Y te damos gracias Por unirte a nosotros En este tiempo En el que todos Recibimos De la gracia Y de la bendición De Dios Esperamos que haya sido Un tiempo De su presencia Que la palabra De Dios Pueda rendir Frutos en ti Que esta noche Usted pueda descansar Porque el que Dios Ama Le da el descanso Así que creemos Que esta noche Dios te envuelve Dios te llena De su paz Y será hasta el próximo Domingo Si así el Señor Le permite Nelly Claro que sí No olvides Que todos los domingos A las nueve de la noche Tienes una cita Con nosotros Para alabar Y bendecir al Rey Y bendecir al Rey